Me lloraron mis padres Los quería ir Pero me dejaron sola Y se morí Luego los pegas Es que es lo mínimo que te mereces Porque está muy mal ¿Qué está muy mal? Pues es que te ofrezcas así Como si fueras Tu cuerpo es tu templo, mi amor Bueno, vamos a hacer el príncipe Ok, por nosotras Por el reencuentro y la finalización La despedida Ok, pero tenemos que vernos a los ojos Ustedes pueden tomar también su copa Su cerveza Sus palomitas Y viéndose a los ojos porque si no son como 100 años De mal sexo Ella ya los tiene y ustedes ni los van a vivir Ok, bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, payasa? Ay, mamá Ya sabe, ya sabe La despedida La despedida Gracias por ver el video.